Exclusivo YouTube, vamos con las lecciones del partido del otro día. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Lunes ya empieza una nueva semanita, muy importante. La primera, yo creo, gran semana de la temporada porque el domingo habrá partido contra Atlético de Madrid. Seguro que ya todos estáis al tanto de eso, pero también mañana, día martes, ya vuelve el Real Madrid para jugar contra el Alavés otro partido por la Liga. De nuevo en el Bernabéu, un partido que va a acabar, pues bueno, una miniserie de tres partidos seguidos después del parón de selecciones tras el de la Real en casa. Veremos cómo va ese partido. Luego seguramente en el segundo vídeo del día, pues bueno, comentemos algo de la rueda de prensa de Ancelotti, aunque quiero compartir con vosotros una infamia que veo que nos van a poder volver a intentar hacer. Pero bueno, en este vídeo vamos a hablar de Mbappé. Vamos a hablar bastante de Bellingham, pero primero, bueno, quiero empezar con este mapa de posicionamiento del otro día de los futbolistas porque se va a ver bastante claro, vamos a verlo ya, cómo jugó el Real Madrid. O sea, Fede ejerció aquí como pivote en esa parte más en la base de la jugada, Modric un poquito más adelantado y Bellingham todavía más adelantado y en ese carril izquierdo o en ese sector, digamos, izquierdo desde donde creó realmente muchas jugadas, ayudó en la recuperación, como vamos a ver ahora, etc. Por cierto, mirad esto, interesante, bueno, es la tendencia de cada futbolista. Rodrigo le está tapando aquí Mbappé arriba del todo. Rodrigo jugó mucho más centrado que Vinicius de inicio en cuanto al posicionamiento general, aunque bueno, sí que es cierto que, como luego lo movieron a la derecha, entiendo que esto está un poco desfasado, digamos, o un poco condicionado por él. Así que tampoco lo hagáis mucho caso, pero bueno, sí que quería que os quedárais con el tema del posicionamiento de Fede y con el posicionamiento de Bellingham. Ya veis Fede, pues bueno, todo lo que abarcó en esta zona ancha del campo con una presencia tremenda, vertebrando el juego del Real Madrid, liderando también la recuperación y bueno, pues el gráfico de Bellingham es un poco diferente y es más aquí, es más incidiendo en esta parte en la cual, pues bueno, tiene peso en cuanto a la recuperación alta, en cuanto a meter balones en área, incluso, por supuesto, la finalización. A nivel estadístico, creo que Judd, bueno, sin contar el nivel estadístico, Bellingham hizo uno de sus mejores partidos de la temporada, más allá, por supuesto, del partidazo que hizo contra el Atalanta en la Supercopa de Europa, pero en regates fue el líder del Real Madrid con 6, empatado con Rodrigo. En duelos ganados, líder del Real Madrid con 16. Recuperaciones, primero empatado con Fede, le pongo un asterisco porque es cierto que los centrales tuvieron más recuperaciones como es normal, pero es que la White Scout cualquier cosa que hace un cambio de posición lo pone como recuperación. Por eso pongo el asterisco, o sea, que se puede vender que fue el primero Bellingham empatado con Fede. Fue el primero seguro en recuperaciones en campo contrario, con 5, y en toques en área el segundo del equipo, solo por detrás de Kylian Mbappé. Pero vamos a ir ya con algunas acciones más en concreto. Me he centrado mucho en la recuperación, pero primero quería empezar con algunas desde el regate, ¿no? Como produjo también, ya hemos visto el mapa de calor, produjo mucho en este sector, llegando a veces a línea de fondo. De hecho, la jugada, ¿vale? Que es una recuperación que, bueno, viene de un error provocado por el Real Madrid, pero estaba también en este sector. Aquí tenéis aquí a Ayud, os lo hago con el cursor como siempre, ahora que utilizamos este otro set para grabar estos vídeos, que creo que es más completo y se ve mejor. Y aquí vais a verlo ya como Bellingham. Primero le va a tirar aquí un amago para después acabar con este disparo, que, bueno, fue bien repelido por el portero. Inició ya una especie de asedio del Real Madrid en la segunda mitad, que, bueno, terminó en esa goleada. Esta es otra jugada en la cual está aquí Mbappé. Mbappé, luego vamos a hablar en la segunda parte del vídeo, por cierto, de Mbappé. Y, bueno, pues aquí se la da a Bellingham, quien en vez de buscar el disparo, que quizás es cierto que, bueno, podía haber optado por un disparo. Aquí se metió vía regates hasta línea de fondo y luego sí es cierto que está un poco forzada, pues, bueno, la puso contra el lateral de la red, pero ahí generó bastante peligro el bueno de Bellingham. Vamos a ir ya con recuperaciones, porque, como os digo, fue en este tipo de recuperaciones el líder del Real Madrid y sin ningún tipo de matiz el líder en campo contrario con cinco. Y ya vais a ver aquí, esto venía de la salida de un córner, por eso está Militao, está Rudiger por delante, etc. Están atrás los futbolistas de cierre, Fran García, Carvajal. Aquí tenéis en el centro de la acción a Bellingham y fijaos lo bien que va a cortar esta, que, oye, podía haber sido peligrosa. Se le ha echado un pelín más larga al jugador del español y aquí Bellingham se tira perfectamente abajo midiendo el tackle, de tal manera que ya encima pone a Rodrigo casi en una situación de volver a atacar. O sea, esta es la que se hizo daño en el hombro, precisamente. Vamos a ver si luego en el vídeo con corte gana pues tiene algo de información. Lo que haya dicho Ancelotti en el día de hoy también lo meteremos ahí porque parece que va a seguir para adelante. Bueno, pudo acabar el otro día. En fin, es un animalico. Y esperemos que esto no tenga un día una consecuencia crítica para él, sobre todo y por supuesto también para el Real Madrid. Fijaos esta otra recuperación. Esta es en bloque bajo. Aquí más que la recuperación en sí, que bueno, intercepto en una línea de pase. Quiero que os quedéis con el gesto que va a hacer ahora. Lo estáis viendo aquí en la parte inferior derecha de la imagen. Vean cómo de un taconazo elimina a estos dos futbolistas que querían ir a la presión. Fran García la va a tocar aquí ahora para Federico Valverde, etc. Y bueno, hay una secuencia de pases por aquí, tal, 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 tal. Al final, de esa salida limpia que te hace él eliminando a esos dos tíos, pues el valor acaba aquí, ¿sabes? Cosas que te da el bueno de Bellinga. Y vamos a ir con alguna otra. También esta, por ejemplo, hay que decir que, bueno, al César lo que es del César, o la verdad tiene que prevalecer. Esta acción, que es una pérdida, nace un pase no muy bueno de él. Se lo da Rodrigo, se lo anticipa el futbolista del español, pero luego aquí, muy atento en la recuperación, la acaba recuperando. Y es otra jugada que, gracias a su recuperación, ya que Fran García está muy bien, pues ya el Madrid vuelve a atacar rápidamente y en una situación de estrés para el equipo rival. Vamos con esta otra jugada, porque es realmente interesante. La saca por la derecha el español. Buen esfuerzo defensivo de Vinicius. El otro día creo que hubo un poquito más de celo por su parte y por la de todos los atacantes para intentar hacer ese primer esfuerzo y que la primera línea no sea invisible. Aquí entre uno y el otro van a acabar forzando un pase complicado que lee muy bien Bellingham, además, porque este jugador le está dando aquí este apoyo. Bueno, pero Bellingham lo lee realmente bien. Aquí lo tenéis. Mete de nuevo el pie para hacer una recuperación ya orientada, que la podríamos llamar así. Se levanta rápido, porque aquí Fede ya lo va a poner en juego y, bueno, pues esta jugada ya veis cómo el Madrid se pone a atacar. Esta es la foto que ha ido para la miniatura, pero, bueno, aquí tenéis, bueno, estas fueron las recuperaciones de Jude Bellingham, que le dio mucho al Real Madrid en ese sentido, que intervino en el primer gol del Real Madrid, por supuesto, y, bueno, pues que tuvo esa importancia absolutamente clave en el desarrollo del partido para el Madrid. Un jugador, bueno, ni qué decir, que tiene, que es totalmente clave. Vamos a cambiar de tercio ya, porque quiero comentar un poco cositas de Mbappé. Mbappé tuvo 15 toques en área, 16 toques, perdón, 16 toques en área. Por supuesto, es su mayor marca de la temporada y para encontrar un partido con más ha habido que ir a un 4-1 de Francia contra Australia en la fase de grupos del Mundial 2022. O sea, un año y medio largo, casi casi dos, sin que hubiera un partido con tantos toques en área rival. En otro que tuvo 17 también, fue un 5-0 al Mets, que seguro se vería on rubia, los padres de Mbappé y alguno que apostaría en aquel partido y muy poquito más. Pero, bueno, que esos toques de balón en área son una de las mayores muestras de la carrera de Kylian Mbappé. Y quería ir a varias cosas que vamos a analizar en un gráfico cómo ha evolucionado esto de los toques en área de Mbappé. Es una muestra muy pequeña, pero claro, venimos de 16 en el partido de ahora y el penúltimo creo que fueron como 12 o 13, una cosa así. Y esto pues explica seguramente la evolución del jugador a lo largo del tiempo. Es el momento de más toques en área de su carrera esta joven temporada. También le he contado selección en todo esto porque, bueno, al final el jugador es el jugador. Y ya veis que prácticamente, pues bueno, no te digo el doble, que cuando empezó, pero casi, casi, yendo en esa trayectoria respecto a las últimas, pues bueno, ha aumentado bastante su nivel de toques en área. Digo que esto había demasiado pronto. Se está acercando al mayor de su, está cerca del mayor de su carrera que fue 8,71 toques de área en 2020. Y en acciones, por ejemplo, de nuevo insisto que la muestra es pequeña, pues aquí sí que está de las últimas tres temporadas ya, pues bajando respecto al número de acciones en las que interviene. Interviene más en área, pero menos en el juego. De todas formas, sí que creo que, bueno, que hizo un buen partido, que está en una trayectoria positiva, que da para mucho debate esto. Yo lo decía el otro día. Hombre, que la gente no se piense que está al 60% de su potencial. O sea, le falta, sí, está desacertado en algunas cosas, sí, pero que no es que esté jugando al 50%. Tampoco, eso creo que sería engañarse. Vamos a ir con alguna jugada de Mbappé, de cómo generó tiros para sus compañeros. Por ejemplo, le dan siete pases claves, seis en Wisecout. Sí que es cierto que algunos pases claves son un poco, no para él solo, sino que son meramente estadísticos, que no tienen ningún valor y a veces cualquier cosa que acaba en tiro se lo dan. Pero sí que hubo tres o cuatro de bastante valor. Vamos a ver esta, que me he querido quedar además con la buena salida de balón. Se la tocó hacia aquí, creo que fue en Fran García. Y fijaos el primer toque de Bellingham. ¿Cómo va a limpiar aquí la jugada para un militado? Pues bueno, que se vino arriba y se incorporó a esta jugada de transición. Es importante que lo hagan de vez en cuando estos futbolistas, por supuesto. Y aquí con la conducción le acaba dando un buen paso a Mbappé. Y aquí creo que Mbappé, por supuesto que su primera opción, seguramente y como es normal, era buscar el tiro, pero no se va a obcecar. Se la va llevando por aquí. Tiene a tres, cuatro tíos. Este año le hemos visto tomar alguna decisión tan mala de igual haber disparado, pero ve muy bien a Rodrigo y le deja este pase atrás que yo creo que Rodrigo, no digo meterla, pero sí que por lo menos entre palos sí que creo que la tenía que haber metido. Esa fue muy buena. Por supuesto, esta en transición tras esta recuperación que entre él y Vini se podría decir que manufacturan. Por supuesto es el gol de Vini, ya os vais a acordar. Y luego fijaos esta. Hombre, no es Karim Benzema, ni lo va a ser nunca, pero ni él ni seguramente nadie. El juego de espaldas que tiene no es el de su compatriota, exjugador del Real Madrid, pero esta jugada que yo creo que pasó un poco desapercibido porque igual la gente ya se había ido a dormir o se había ido a tomar una copa o lo que fuera. Esta es de nueve, de nueve súper interesante porque fijaos aquí Endric abajo. El movimiento de Endric es que es espectacular. Lo raro es que, no que no la metiera, como decía Rodrigo, pero que no la ponga entre palos. Se la da aquí a Mbappé de espaldas y de primeras la ejecución, la lectura y todo es perfecta jugando de espaldas a portería, que esto va a tener que ir añadiendo, o está haciéndolo ya, pues no, registro. Si va a jugar de nueve, el de remate de cabeza pues tendrá que hacer lo posible por trabajarlo y este juego de espaldas pues de alguna manera a otro le guste más o menos también. Se la deja perfecta a Endric, que el movimiento es totalmente vertical y buenísimo y es un desmarque extraordinario. Y bueno, pues aquí ya te digo, esto con Endric generalmente, no digo que vaya a ser gol, pero sí que va a ser portería seguro, la ha hecho fuera el bueno de Endric. Y bueno, pues que creo que sigue evolucionando el equipo, ya lo dije en mi reacción al otro día, fue un partido dentro de lo que está el Real Madrid de línea positiva, no creo que, o sea, si esto es el techo del Madrid, está más lejos el techo del equipo que el techo de Mbappé por utilizar el símil que he hecho anteriormente. Pero bueno, que vamos a ver cómo va evolucionando esto, veremos mañana, si igual, quizás Ancelotti, ya estoy grabando esto a las once y media de la mañana antes del programa de Twitch, quizás Ancelotti en rueda de prensa ya ha hablado de si Endric va a ser titular mañana, yo espero que sí, pero bueno, ya durante el día quedan un par de videitos así que lo iremos ahí comentando. Mil gracias por estar ahí, espero que os haya molado el análisis este y nada, nos vemos en el siguiente vídeo también exclusivo de YouTube. Un abrazo a todos.